¡Muy buenas a todos gente de YouTube! A esta altura creo que salimos favorecidos del lanzamiento de esta nueva consola Primero gente, antes de comenzar este video quería decirles que espero que les hayan gustado los cambios que están viendo ahora mismo Mi idea es hacer algo un poquito más de calidad para este canal ya que llevamos tantos años Verán que agrego un vlogito nuevo por acá, también hay nuevo intro, nuevas descripciones Bueno, quiero hacer de este canal un lugar mucho más ameno para todos ¿Bien? Pero no se preocupen gente, si ustedes se pensaban que se iban a librar de mi estilo humorista a hacer las intros No, 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 no lo permito ¿Bien gente? Vamos a seguir viendo este tipo de intros y todo por el estilo Pero el video de hoy es un poquito más informativo, así que vámonos a ello Y es que los creadores de Luma 3DS han actualizado la versión 12.0 ya hace aproximadamente un par de días Recién ahora estoy pudiendo grabar, si se siente lluvia de fondo disculpen voy a tratar de hacer todo lo posible para que no se escuche Porque ha pasado lloviendo todo el día en mi ciudad y bueno, estaba esperando un momento para grabar Y creo que este va a ser el mejor momento que va a poder conseguir en el resto del día, gente ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar rápidamente a ver los cambios que han hecho en esta nueva versión ¿Bien? Yo lo traduje porque está en inglés Pero vemos que hay uno de los cambios más grandes y más destacados La verdad que se pueden ver es que dice Se agregó un nuevo submenú de configuración avanzada para los filtros de pantalla Lo que permite personalizar de una forma mucho mayor, en particular el aumento de gama Permite configurar diferentes filtros para la pantalla superior e inferior por separado Y todas las configuraciones se pueden guardar en el archivo de configuración .ini ¿Bien? Esto está diciendo que podemos usar filtros para la pantalla de arriba y para la pantalla de abajo Que eso es una opción que antes en Luma no se podía Porque también hay cambios notables y otros que son más internos, ¿Bien? Ahora ya arrancamos un poquito con los cambios más internos Que casi nunca son entendibles para nosotros el público Pero dice Implementado el arranque automático en Homebrew menú Tanto en el modo 3DS como en el modo DSI Eso ya lo había leído Pero no lo logro entender mucho por más que busqué Y me concentré en fijarme y buscar Buscar no entiendo bien, pero es algo como del Homebrew Que ahora arranca automáticamente Y si alguien sabe explicarme bien esto y para que nos quede claro también al resto de usuarios Lo pueden dejar aquí abajo bien para si no me quemo la cabeza tratando de descifrar qué significa Dice Los modos DSI usan el T-Devostrap de NDS-HDMenu De forma predeterminada y es un poco lento para comenzar Ya que primero debe pasar por el sistema operativo 3DS nativo sin importar qué Así que supongo que está queriendo decir que ahora directamente se arrancaría desde el HA Y ya no tendría que pasar por el sistema 3DS nativo Lo que haría mucho mejor el arranque No estoy seguro pero creo que por ahí va la onda Así que si alguien entiende bien gente de esto que quiere decir esta noticia Lo pueden dejar acá abajito en un comentario Y lo voy a fijar así más personas también lo pueden saber bien Humble de compilarse con una estructura ahí, una librería debe ser Como mínimo y se recomienda encarecidamente para corregir errores Así que bueno, actualizaron se ve la versión de la librería para corregir ciertos errores Mover configuración, mover o guardar configuración al menú de nivel superior Bueno, esos son pequeños detallitos, retoques de la GIMBian o la GUI como se diga No se digan como se dice de Luma Agregue la capacidad de forzar el enrutamiento de audio a los auriculares Esto está dirigido a usuarios de mod de hardware Bluetooth ¿Se podría agregar Bluetooth a través de hardware a la 3DS? Pero ¿qué clase de mutante es ese? ¿Cómo se consigue? Por Dios yo lo quiero Imagínense estar jugando con auriculares Bluetooth y todo eso Nada, creo A menos que sepan modificar el hardware muy potente de una forma muy buena Agregue la capacidad de redirigirlo a su proceso de la aplicación Core 1 o Core 2 Ni de 3DS, ni Dios sabe qué es Solo es útil en juegos muy exigentes como Pokémon, Ultra Sol y Ultra Luna Donde tiene aproximadamente una ganancia del 10% Bueno, supongo que está hablando o del sonido o de la velocidad De una de las dos gente, ni Dios sabe cuál será Podría romper alguna jugada de aplicaciones caseras Agregar carga de módulo de sistema externo, .cx, no keep Bueno, ahí ya no entendemos mucho El formato esperado Está explicando un montón de cosas que todavía no entendemos mucho Bien, la carga de code .in para 6 módules Todavía se mantiene como una función Pero ahora debilitar tanto esta opción Para módulos que no sé Solo, bueno Acá sigue hablando en mandarín Y bueno, ustedes pueden ver la lista completa de cambios abajo gente Pero bueno, esto se traduce todo en corrección de errores, optimizaciones y novedades A nivel interno de la aplicación Lo que siempre hace que la consola funcione un poco mejor Y eso se agradece muchísimo en esta época Bien, vamos a ver si hay algo más relevante Muestra el mensaje de error correcto al quitar el game card o la tarjeta de C mientras juegan cualquier medio En lugar de un código de error críptico Ah, bien Esto sería que salta el pantallazo negro con las letras rojas Si interrumpen desde el homebrew algún juego o programa o que tal Y ahora parecería como se ha retirado el cartucho y ya Eso está bueno porque el pantallazo negro hacía que tuvieras que reiniciar la consola Bien Aquí dice que también una librería y el homebrew menú se va a lanzar más adelante esta semana O sea que no sé, podría estar lanzadora pero si es el caso lo investigaré y lo haré para un próximo video Para separar bien este tipo de noticias Bien, supongo que irán a actualizar también el homebrew menú para la 3DS Para si podemos ir disfrutando bien de más novedades y actualizaciones Bueno gente, lo importante de todo esto es ver que tal va la última versión de la Nintendo 3DS disponible Mi consola, la versión XL está actualizada a la última versión del sistema Así que vamos a proceder a actualizar Bien, yo lo voy a hacer todo inalámbricamente Ustedes lo pueden hacer con FTPD y filecilla Hay un video que les dejaré ahora en la descripción para hacerlo inalámbricamente O pueden hacerlo también quitando la SD de su consola como ustedes prefieren Yo voy a conectar la SD de mi consola, bien gente A la PC, primero vamos a hacer eso Yo la voy a conectar en este momento Conectado gente Bueno, ahora vamos a proceder a descargar este archivo llamado Luma3DS versión 12.0 Que yo les dejaré en la descripción Me terminé pasando a 7SIP gente Porque no resistí más la publicidad invasiva de WinRar Es como no voy a comprar el gestor, ya está Si lo puse a Reti, ¿para qué lo quiero comprar? Pero bueno, vamos a tener estos dos archivos Boot3DSX y BootFirm que vamos a pasar al escritorio, bien Bueno, cerramos la aplicación Vamos a crear rápidamente una carpetita nueva Y la vamos a poner de nombre respaldo, bien Todo esto es para que ustedes aseguren que no tengan ningún tipo de error Vamos a irnos nuevamente a la tarjeta CD de nuestra consola En mi caso está acá, bien Y entonces acá, vamos a elegir el Boot.3DSX y el Boot.Firm que tenemos nuestra SD Y vamos a copiarlos directamente a la carpeta respaldo que nosotros creamos en nuestro escritorio Este es el respaldo de la versión que nosotros tenemos actualmente de Luma antes de actualizar En el caso de que ustedes tengan algún error y para que sepan cómo volver a restaurar Luma Si ya generase algún conflicto y no pueden seguir usando la consola por algún motivo Y hay gente que puede pasar si tienen versiones actualizadas de la 3DS o qué sé yo Así que bueno, una vez que le hacemos una copia de la carpeta respaldo Ya podemos proceder a borrarlos de nuestra SD Y ahora sí, por favor no interrumpan ni toquen nada Si están haciendo inlámbricamente o algo No vuelvan a colocar la SD, déjenla tal cual está en la PC Porque así se evitan conflictos Y ahora vamos a pasar a los dos archivos que nosotros acabamos de extraer de la actualización de Luma Bien, es simplemente un proceso de copiar y pegar Dirían por ahí los tutoriales Pero bueno, está bien dejarlo bien en claro para que sepan cómo hacerlo Copiamos los dos archivos que tienen la nueva versión de Luma Y ahí ya debería estar todo pronto Transferencia completada, está todo listo Ahora lo único que voy a proceder a hacer yo es apagar la consola Bien, yo la tenía en el gestor inalámbrico Pero vamos a proceder a apagarlo Bien gente, la apagamos así Listo Y ahora sí, vamos a proceder a irnos directamente a la consolita Para testear que la versión haya quedado bien Y también quiero ver dónde está esa parte de los filtros para ver cómo es gente Así que, vamos para allá Bueno gente, acá estamos nuevamente en la consolita Bien, vamos a presionar a encenderla Y vemos que aparece Aquí, ay que buena calidad Cómo va mejorando este canal, no gente Miren esta calidad Acepten que es una buena calidad de video Bueno, vamos a vernos con esta pantallita que dice Luma versión 12.0 Bien, así que significa que está actualizado ¿Qué debemos hacer en esta pantalla para que no se rompa su consola? Vamos a habilitar esta opción que dice Enable, lo ha de en external firmes en módulos Espero haberlo dicho bien Y enable game patching Bien, estas dos Vamos a presionar start bien Y se va a proceder a reiniciar la consola Con start guardamos Y vamos a esperar a que inicie nuevamente la consolita ¿Vieron que se me rompió la palanca gente? Esto es por lo que dura el Super Smash Bros Tengo que cambiarla Pero es que estas consolas se viven rompiendo gente Si me duran a consolas es un milagro Literalmente Ustedes ya deben de saberlo Los que están en este canal Ya saben que si me dura es como un milagro Bueno gente Ya tendremos actualizada la versión Vemos que también funciona con la última versión del sistema operativo De la 3DS Bien Pero bueno Vamos a irnos a ver Si mal no recuerdo Como entramos al menú De Rosalina Para ver el cambio Bien gente Vamos a presionar el botón L Abajo Y select Bien Y ahí se abre este menú Que vendría a ser el menú de Rosalina Y tenemos que irnos a Screen Filtres Que sería filtros de pantalla Y podemos irnos a configuración avanzada Bien Para ser gente Que se modifique Solamente una pantalla O sea cada pantalla por separado Y ajustar manualmente las pantallas Tenemos que presionar la L Vienen que acá dice que no Usamos la L Y dice yes Y yes Significa que se actualizan las dos pantallas juntas Y si apretamos nuevamente la L Queda en no Y ahí podremos modificarlas por separado Por ejemplo Le damos a invertir la pantalla arriba Y se invierte solo la de arriba Y si le damos a invertir la de abajo Se invierte solo la de abajo Podremos modificar la temperatura De los colores La gama El contraste El brillo Bien De cada uno Para volver a la normalidad Simplemente presionamos la L Eso está muy bueno gente La verdad que es una opción Buena para el tema De los filtros de los juegos Cuando nos gusta jugar juegos Re nítidos en la pantalla de arriba Y que la pantalla de abajo Se vea más suave Es ideal Pero bueno gente Espero que les haya gustado Esta noticia Y este pequeño tutorial Esta información Recuerden darle like A este canal Si les gusta Suscribanse si quieren ver más Continuo como este Sin olvidarse por favor De activar la campanita Porque me ayudan un montón A poder seguir creando videos De estos que tanto les gusta Así que gente Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver Por eso siento otra vez Que tarea de tenerte Alguien No se que lo que me hiciste ayer De mi mente no sale Por eso siento otra vez Que tarea de tenerte Alguien No se que lo que me hiciste ayer De mi mente no sale No se que lo que me hiciste ayer No se que lo que me hiciste ayer